Bueno, pues así están las declaraciones del encargado de la oficina de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahora, hay que decirlo, ¿qué está pasando en Chihuahua? Una Chihuahua que ve cómo se va a su casa, bajo arresto domiciliario, dicen, el exgobernador priista, presunto cómplice en un entramado corrupto del actual gobernador Amaro Campos, me refiero a César Duarte, y se persigue a Javier Corral. Pues no queda más que insistir en que hay una persecución política allá en Chihuahua contra Javier Corral. Nosotros lo hemos advertido aquí desde hace ya meses, incluso él lo ha declarado aquí sin censura. Pero dice el fiscal anticorrupción de Chihuahua que se lo llevaron a la mala del Gin Gin, un conocido restaurante bar aquí en la capital mexicana, en la Ciudad de México. Esto es lo que declaró en la Cueva de los Malandros, en Radio Fórmula, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, amigo, socio, cómplice, vaya usted a saber lo que sea, pues, de la gobernadora panista de aquel estado, Amaro Campos. Saludamos al fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela. Pues escuchamos su opinión y además, no sé si ya está enterado, fiscal Javier Corral informa que ya lo denunció a usted por abuso de autoridad y privación ilegal de libertad en grado de tentativa. Buen día, Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción de Chihuahua. Sí, muy buenos días, Ciro. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes que nos escuchan. Pues bueno, la verdad es que nos estamos enfrentando a algo muy inusual en la vida jurídica del país. Debo primero hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Nosotros somos un órgano autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción en el estado de Chihuahua. En días recientes, el órgano jurisdiccional nos obsequió una orden de aprehensión en contra de quien en su momento fue gobernador del estado de Chihuahua, de siglas JCJ, por la probable participación de un delito por hecho de corrupción tipificado en el código penal como peculado agravado por una desviación de más de 98 millones de pesos donde se desviaron ese recurso para poder otorgarle un contrato a un particular que tenía como fin reestructurar la deuda del estado de Chihuahua sin haber existido entregables ni mucho menos con una clara y flagrante violación a todas las normas aplicables en el estado de Chihuahua. Prácticamente hicieron un contrato, simularon una reestructuración de deuda. Le dieron fines con la intención de darle de legalidad a ese contrato. Usted dice desviaron 98 millones de pesos, no han comprobado nada para que lo hicieran. No hay entregables, no hay absolutamente nada. Debo decir que esta es producto de una auditoría que emite la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que dicho sea de paso, esa auditoría surgió justamente cuando todavía era gobernador del estado, el entonces hoy imputado. Bueno.